Hay cristianos Encerrados entre cuatro paredes Sin fuerzas ni ganas De tener más fuerzas Hay cristianos Que están asfixiados Entre cuatro paredes Y hay cristianos Que están encerrados Entre cuatro paredes Y no ven las mañanas de sol En sus celdas No tienen ventanas Y hay cristianos Que tienen cadenas En sus manos Hay cristianos Que siguen luchando En las sombras Y no ven las mañanas de sol Y no ven las mañanas de sol Cristianos sentados En bancos de caoba Cristianos aburridos Hastiados consumidos Hay cristianos Que se han amoldado Entre cuatro paredes Y hay cristianos Que están encerrados Entre cuatro paredes Entre cuatro paredes Y no pueden cantar Al Señor Como podemos cantar Tú y yo Y no ven las mañanas de sol Y no ven las mañanas de sol Y no ven las mañanas de sol Que siguen luchando En la sombra Hermano Oh, 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 hermano Abramos un boquete Con las manos Hermano Oh, 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 hermano Voy a luchar por ti Voy a pelear por ti Y si no logro vencer Hermano Hermano Oh, 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 hermano Voy a salir por ti Voy a escapar por ti Voy a vivir por ti Hermano Hermano Oh, 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 hermano Hermano Escapar Hermano 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 Hermano